Aislinn Derbez reveló el verdadero motivo por el que Mauricio Ockman no asistirá a su podcast. Tras su divorcio, los actores mantienen una relación cordial y amistosa por el bien de su hija Kailani. Sin embargo, hay algo que el actor no está dispuesto a hacer por la mamá de su hija menor, ir al podcast de la actriz, la magia del caos. Al ser cuestionada sobre la decisión del actor, Aislinn expresó, Le asusta, le asusta, ¿qué tal si le saco preguntas? Es que él es muy reservado, es muy cuidadoso con lo que expone de él mismo, comentó. Yo creo que no quiere que le ande preguntando yo intimidades, reiteró. Finalmente, la actriz dijo que intentará convencer a Ockman para que asista a su podcast. Algún día lo convenceremos, vamos a ver, voy a hacer ahí la talacha.